Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, hoy vamos a resolver un nuevo problema de la aplicación de la segunda ley de Newton a fluidos en movimiento. El problema que vamos a ver en esta oportunidad es el siguiente. Se usa un codo de 90 grados para dirigir hacia arriba un flujo de agua que viene por un tubo horizontal a razón de 40 kilogramos por segundo. El diámetro del codo en toda su longitud es de 10 centímetros. Dicho codo descarga agua hacia la atmósfera y por lo tanto la presión a la salida es la presión atmosférica local. La presión manométrica a la entrada del codo es 4905 pascales. Se considera que el peso de este codo y del agua que está en él es despreciable. Determine la fuerza de anclaje necesaria para sostener dicho codo en su lugar. Previo a cualquier cálculo que vayamos a hacer yo quisiera recordarles algo que es esta figura que les he mostrado en otros videos. Para un volumen de control como este que está acá, la presión atmosférica va a afectar en todos los puntos de la superficie de control. Siendo esta, 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 toda esta la superficie de control. Entonces la presión atmosférica va a afectar en todas las direcciones de la misma forma. Por lo tanto, para evitar trabajar con esta presión atmosférica en los distintos puntos de nuestro volumen de control. Lo que nosotros hacemos es cancelar la presión atmosférica y solo trabajar con las presiones manométricas. Por ejemplo, a la entrada, considerando que esta fuera una tubería cuyo flujo va hacia allá. Consideramos la presión manométrica acá y acá. Ahí va a haber una presión manométrica a la entrada del fluido y aquí a la salida del fluido. Con eso en mente, entonces, veamos nuestro dibujo actual. Este es el sistema en el que vamos a estar trabajando y vamos a marcar acá nuestro punto 1 de acción. Recuerden que las fuerzas de presión actúan hacia dentro del fluido y solo vamos a considerar las presiones manométricas. Por lo tanto, acá vamos a tener una presión 1 y acá vamos a tener una presión 2. Por ahora solo las estoy anotando, pero recuerden que estas son presiones 1 y 2 manométricas. Otra cosa relevante es que estas flechas azules gigantes son las velocidades. Esta va a ser una velocidad 1 y esta va a ser una velocidad 2. Y vamos a dibujar también los vectores normales a estas áreas que nos interesa trabajar. Y aquí el vector normal iría en la misma dirección que el vector velocidad y en este caso va en el sentido contrario, el de entrada. Ahora vayamos a nuestro problema y una última cosa que tenemos que recordar es que nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas. Pero nuestras fuerzas en ausencia de, por ejemplo, la fuerza peso son las producidas hacia el volumen de control que en este caso serían las fuerzas debidas a la presión. Y recuerden que la presión se define como una fuerza ejercida sobre un área. Por lo tanto, las fuerzas con las que nosotros estamos trabajando son presiones por área. Ya tengamos eso en mente. Bien, la velocidad 1 es dato y es igual a 40 kilogramos por segundo. Y el diámetro del codo es el mismo en el punto 1 y en el punto 2 que serían 10 centímetros o 0,1 metros. Y tenemos la presión manométrica 1. Nos dicen que la descarga ocurre hacia la atmósfera. Ya recuerden ustedes la siguiente ecuación. La presión absoluta de un fluido es igual a la presión manométrica, que es la presión medida por un instrumento que mide la presión. La presión manométrica más la presión atmosférica. Si la presión absoluta de este fluido es igual a la presión atmosférica, entonces la presión manométrica es 0. Y ese es el caso acá. Debido a que el punto 2 está abierto hacia la atmósfera, la presión manométrica en el punto 2 es 0. Entonces la presión manométrica en 1 es 4905 pascales y la presión manométrica en 2 es igual a 0. Y eso nos va a ayudar porque vamos a tener probablemente un problema más fácil de resolver. Ya recordemos ahora cuáles son las ecuaciones que nosotros planteamos. Y nosotros planteamos que la suma de fuerzas, y ese es otro detalle que no hemos establecido aún, y es que vamos a trabajar con un eje X horizontal y un eje Z vertical. ¿Ya? Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, en este caso va a ser la presión 1 por el área 1. Si se fijan, la única otra fuerza que podría estar involucrada en el eje X es esta fuerza de reacción para mantener este codo en su lugar, considerando este flujo. ¿Ya? Entonces esa sería la fuerza de reacción. Y no hay más fuerzas involucradas. ¿Ya? Y esta sumatoria de fuerzas va a ser igual a una doble integral dentro de una superficie de control de una velocidad por ρ por v.n de A. Y aquí podría haber un término de acumulación, pero vamos a asumir que estamos trabajando en estado estacionario. ¿Ya? Vamos a escribir acá. Estado estacionario. Y por eso la triple integral entonces de la velocidad por la masa no se considera. Veamos entonces cómo se expresa esta ecuación o cómo podemos plantear esta ecuación en el eje X. ¿Ya? La única velocidad que está involucrada en el eje X es la velocidad 1. ¿Sí? Entonces ese vector velocidad es B1 B1 por ρ y aquí hablamos de agua, ¿cierto? Flujo de agua. Por lo tanto, ese ρ si no nos dicen más información asumimos que es 1000 kg por metro cúbico. Por ρ por este v.n. y ustedes ya saben que cuando la velocidad está en sentido opuesto al vector normal, esa es una velocidad negativa y eso es todo lo que significa ese producto de puntos. Entonces sería menos y vamos a aportar con un B1, por lo tanto aquí tengo un B1 cuadrado y recuerden que nosotros podemos sacar este ρ y esta velocidad de esta integral debido a que estamos asumiendo que el perfil de velocidades que el perfil de velocidades homogéneo, no es una parábola. Y eso es un supuesto que estamos haciendo, recuérdelo, es un supuesto. Y entonces sería por el área 1. No existe dentro de este volumen de control que nosotros podemos identificar que es este. No existe dentro de este volumen de control ninguna otra velocidad o componente de esta parte de la ecuación en el eje X. Por lo tanto, vamos a tener que la ecuación la suma de fuerzas en X igual a la doble integral de la velocidad en X por ρ por d.n de A para este caso va a ser FRX más B1 A1 es igual a menos B1 cuadrado por ρ por área 1 y si quieren despejamos inmediatamente esta fuerza de reacción en X que va a ser igual a y revisemos bien los signos la velocidad es negativa la presión es positiva y por lo tanto va a pasar de manera negativa hacia el lado derecho de la ecuación y podemos factorizar por el área 1 menos área 1 factor de P1 cuadrado ρ más P1 y aquí claramente la resultante de esta fuerza va a ser negativa por lo tanto la aplicación de esta fuerza que nosotros habíamos asumido positiva habíamos asumido positiva hacia la derecha en realidad es una fuerza que se va a aplicar hacia la izquierda en contra del crecimiento del eje X vamos a dejar esa ecuación planteada y la vamos a resolver al final del video y estamos trabajando en el sistema internacional por lo tanto la velocidad tiene que estar en kilogramos partido en segundo la distancia en metros la presión en pascales y si somos consistentes con ese tratamiento de unidades entonces esto va a quedar en newton veamos entonces ahora la sumatoria de fuerzas en I perdón nuestro eje que nos hemos establecido es el eje Z el eje vertical y esta sumatoria de fuerzas va a ser igual a la doble integral en una superficie de control de las velocidades en I por ρ por B.N de A ya y lo que voy a hacer en este momento es observar el dibujo que tenemos acá que hay acá en en el eje X o sea en el eje Z perdón solo tenemos actuando esta presión manométrica que si ustedes se fijan era cero por lo tanto solo tendríamos en este componente una fuerza de reacción en Z que la vamos a describir positiva en el crecimiento del eje Z y además para este lado de la ecuación vamos a tener solamente esta velocidad 2 ya entonces escribamos reemplacemos la información que tenemos FZ recuerden la presión manométrica es cero ¿por qué? porque la presión absoluta es igual a la atmosférica y como les mostré al principio de este video la presión atmosférica actúa en en todas las posiciones del del volumen de control por lo tanto nosotros evitamos de trabajar con la presión atmosférica y solo trabajamos con presiones manométricas en este tipo de problemas por lo tanto como no hay un componente de presión solamente tenemos esta fuerza de reacción en el eje Z por otro lado solo tenemos un componente de velocidad que sale por el eje Z que es esta velocidad 2 positiva por ρ y recuerden que este producto punto de velocidad por la normal es la salida positiva porque los dos tienen el mismo sentido y generan un ángulo cero por lo tanto aquí tenemos un V2 al cuadrado y el área 2 nuevamente recuerden que sacamos estos términos de la integral porque estamos trabajando con velocidades promedio ya no estamos trabajando con un perfil de velocidades que es algo un poco más elaborado para los requerimientos de este curso por lo tanto la fuerza que uno debe ejercer en el eje Z es algo más rápida de resolver que en el caso anterior y sería la densidad por la velocidad cuadrada al cuadrado por el área 2 y nuevamente vamos a encerrar esto y los vamos a calcular inmediatamente y nuevamente si estamos trabajando en el sistema internacional y somos consistentes con nuestras unidades las unidades de esto va a ser Newton bien entonces tenemos estas dos ecuaciones y queremos reemplazar la información verifiquemos qué información o con qué información contamos para el área 1 lo que nosotros hacemos es que se calcule el área transversal como pi por d1 cuadrado cuartos y sabemos que d es uno solo por lo tanto esta área 1 va a ser exactamente igual al área 2 tengo la parte del área resuelta la densidad es la densidad del agua y vamos a asumir que es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico y aquí me faltó incluir que este diámetro es igual a 0,1 metros o 10 centímetros que es lo que nos decían en el enunciado la presión 1 es dato del enunciado y es igual a 4905 pascales si entonces lo único que nos faltaría acá es calcular la velocidad si ustedes se fijan nos dicen que existe un flujo másico de 40 kilogramos por segundo ya pero lo que yo necesito es una velocidad lineal ¿cómo calculo esa velocidad lineal? primero tengo que transformar este flujo másico en un flujo volumétrico que tiene unidades de metro cúbico partido en segundo que es nuestro Q y luego ese flujo volumétrico dividirlo por el área y con eso voy a tener una velocidad que va a estar en metros partido en segundo el área es la misma todo el rato por lo tanto B1 se tiene que B1 va a ser igual a B2 ya entonces aquí nuestra única incógnita es cómo transformamos de un flujo másico a un flujo volumétrico y eso es algo fácil de responder porque este M punto que está en kilogramos por segundo si yo lo divido por una densidad que está en kilogramos por metro cúbico obtengo un flujo volumétrico que está en metros cúbicos por segundo entonces considerando que la densidad del agua es mil kilogramos por metro cúbico el flujo volumétrico con el que yo estoy trabajando es igual a 40 kilogramos por segundo partido en mil kilogramos por metro cúbico por lo tanto esto es igual a 0,04 metros cúbicos partido en segundo para poder pasar eso a velocidad necesito el área por lo tanto calculemos el área el área es igual a pi por de uno o de en realidad porque es el mismo todo el rato de cuadrado cuartos y este diámetro dijimos que era 0,1 metros y esta área es igual a 0,00 79 metros cuadrados aquí es necesario que trabajemos con hartos decimales porque si no nos quedamos sin cifras significativas ya ahora si nos hubiese dado un área de 0,20 y algo ahí ya no es necesario ocupar cuatro dígitos decimales ya eso es una pequeña aclaración bien entonces la velocidad que va a ser igual al cúbico partido en el área esto va a ser igual a 0,04 dividido en 0,079 nunca olviden las unidades vamos a obtener una velocidad de 5,09 metros partido en segundo y recién ahora tenemos toda la información para poder calcular nuestras fuerzas ya me voy a devolver estas ecuaciones que teníamos acá y voy a reemplazar los datos acá mismo bien entonces esto va a ser igual a menos el área 1 que es 0,0079 por ahora no voy a colocar las unidades porque tengo poco espacio pero es importante que ustedes siempre las consideren por la velocidad 1 al cuadrado que es 5,09 al cuadrado por ro que es 1000 más la presión 1 que recuerden que es una presión manométrica que es 4905 pascales y esto nos da una fuerza en X está una fuerza de reacción en X igual a menos 242 newton ¿qué quiere decir? esto es negativa por lo tanto hay que aplicarla en contrario al crecimiento del eje X que en nuestro caso sería hacia la izquierda veamos ahora qué pasa con el FRZ esto es igual a la velocidad al cuadrado que dijimos que era 5,09 al cuadrado por ro que es 1000 y por el área que es la misma a lo largo del codo 0,79 y con eso el FR en Z y lo voy a agrandar aquí para que lo puedan ver mejor el FR en Z va a ser igual a 204 newton aproximadamente y esa sería la fuerza que hay que aplicar en este caso en el sentido del crecimiento del eje Z espero que haya quedado claro y si tienen alguna duda me pueden escribir chao chicos